Carnes, cebollines y chorizo son algunos de los complementos de los platos fuertes que se pueden encontrar en las fiestas agostinas de San Salvador. Blanca tiene más de 25 años de vender estas delicias en los campos de la feria en San Salvador y Santa Ana y su experiencia al frente de la cocina le ayuda a satisfacer hasta los paladares más exigentes. Las fiestas patronales de la capital salvadoreña se realizan cada año del 1 al 6 de agosto. Con imágenes e información de Francisco Alemán, informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez. Vénganse, déjense venir a disfrutar de la fiesta, a disfrutar de la rueda, a disfrutar de los platos típicos que les tenemos aquí.